Baby, Johnny Stone, de hace tiempo quiero confesarte algo. Díselo ya, pa. Estoy enamorado de ti y de tu mamá. Por ley. Ley, King. Silver Family. Johnny Stone, cuéntale. Estoy enamorado de tu mamá. Enamorado de tu mamá y de ti también. Enamorado de tu mamá. Enamorado de tu mamá. Las dos se ven bien. Enamorado de tu mamá. Enamorado de tu mamá y de ti también. Enamorado de tu mamá. Enamorado de tu mamá. Las dos se ven bien. Yo llevo ya tiempo con este secreto de que le estoy dando a las dos. La hija está dura. Nunca falta el gym, ayer cumplió los 22. La maya es madura. Un cuerpo cabrón, esa sí que hace de todo. Y yo que me siento como el Unitune. No importa que usted sea mayor que yo. Las dos me llaman y les caigo. Yo soy un cabrón, me las traigo. La hija sí canta. Parece que estuviera en American Idol. Tremenda mamá la que tiene. La doña conmigo se viene. Con una janguea o los días de semana. Con la otra todos los weekendes. Sigo enamorado de ti, de tu mamá. Enamorado de ti, de tu mamá. Quiero que te vengas para Panamá. Que te vengas, que te vengas para Panamá. Enamorado de tu mamá. Enamorá de tu mamá y de ti también Enamorá de tu mamá Enamorá de tu mamá Las dos se ven bien A la hija le gusta jugar A la maya le gusta fumar Como ya son dos me tienen bien loco Hablando todo el tiempo en plural Ando por la zona rural Con una botella de vulgar Loco por hacerle cosas que no digo Porque me pueden censurar La hija está rica, le echo dos polvo Y siempre me pide que repita La maya está loca, se pone en la boca Mi bicho dice que le excita Ninguno se explica Cómo es que lo hago pero es que las tipas Me tienen bien loco Y con este bicho las tengo loquitas Estoy enamorada de tu mamá Enamorada de tu mamá Y de ti también Enamorá de tu mamá Enamorá de tu mamá Las dos se ven bien Enamorá de tu mamá Enamorá de tu mamá Y de ti también Enamorá de tu mamá Enamorá de tu mamá Las dos se ven bien Y de tu mamá Papán Liz Enamorado de ti y de tu mamá Quiero que te vengas para Panamá Que te vengas, que te vengas para Panamá Que te vengas para Panamá